El doctor en casa estamos junto al doctor Rodrigo Leighton, urólogo de Clínica Indiza, Clínica METS, y nos acompaña hoy día en el programa para hablar de la balanitis, tema que ya va a conocer en profundidad junto a nosotros. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo, hoy día. Gracias a ti por invitarme. Rodrigo, ¿qué es la balanitis para definir el concepto? Bueno, es la inflamación del glande y el prepucio, más o menos, pero en realidad es solo sobre el glande del pene, la cabeza del pene, por un término más coloquial. Coloquial. Claramente hablamos de infección, ¿no es cierto? No necesariamente. No necesariamente. ¿Inflamación? Inflamación. Y esa inflamación tiene distintos conductos, ¿no es cierto? Claro, y lo puedes dividir en algo agudo, que dura poco tiempo, o algo crónico, que dura más de tres meses. Correcto. Y podrás ser infeccioso o no infeccioso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las causas más importantes hoy día de consulta por balanitis? ¿De dónde vienen esas consultas? La más frecuente es la aguda, ¿ya? Y dentro de las agudas, lejos la más frecuente es infecciosa por hongos. Por hongos. Eso es lo más típico. Correcto. Y la molestia es ardor, pequeñas heridas o fisuras en el prepucio, en la piel que cubre el glande, secreción a veces de color blanco y en general sin mal olor. Correcto. Pregunta, ¿desde este concepto entonces los pacientes o las personas circuncidas estarían más protegidas? Mucho más protegidas. En el tema de la balanitis por hongo. ¿Tú sabes que la circuncisión protege más o menos en un 60% menos de tasas de infecciones? Correcto. De todo tipo. Segunda pregunta, ¿se adquiere este hongo por un tema de mal aseo, por un tema de exceso de repuso? ¿Por qué puede... Hay varias circunstancias que pueden favorecer la infección por hongos en el pene. Uno es el exceso de aseo. ¿El exceso de aseo? El exceso de aseo, ¿cierto? Si tú lavas mucho la piel, sobre todo genital, con jabón, sacan las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, proteínas que nos protegen de infecciones. Correcto. Entonces, como lavas estos anticuerpos, es más fácil que llegue un agente infeccioso como el hongo o bacterias. Después, un contacto sexual con una persona que tenga una infección por un hongo más agresivo que lo habitual. Sobre todo si es un contacto sin condón, pareja no habitual, sin aseo, con agua después de las relaciones. Correcto. Y lo tercero es contagiarse de lo que en medicina llamamos fomites, o sea, de cosas que hay en el ambiente. Una toalla que uno se secó los pies y que estuvo en el suelo y se contagió con hongos del suelo, o en la lavadora se mezcló con los calcetines y tiene esporas, que son las semillas de los hongos. Correcto. Hablamos de hongo, de esta área infecciosa, ¿qué otro microorganismo podrían...? Lo más frecuente es el hongo. Y después vienen las bacterias, ¿cierto? Que pueden ser, algunas de transmisión sexual como la gonorrea y otras que no son de transmisión sexual, por contacto con las manos sucias, cosas de ese estilo. ¿HERPES? El herpes es una infección viral que puede afectar al pene en distintas zonas. El herpes es una infección de transmisión sexual, de contagio directo, y que se aloja después en algún ganglio nervioso, en este caso en la pelvis, y al bajar las defensas o por motivos de, qué sé yo, una infección con fiebre, distintos motivos, este virus viaja por la raíz nerviosa y se asoma en alguna zona, en este caso, por ejemplo, en el pene. Correcto. Asociado a eso, entiendo que bajan las defensas locales, se instala este virus, aparece en el glande o en el prepucio, podría también generar una oportunidad para que aparezcan otras infecciones, por ejemplo, hongos o bacterias que sobre infecten y terminen produciendo una balanitis mucho más grande. Sí, en general, cuando hay una herida, una úlcera, después de una infección por el virus serpes, cualquier herida que uno tenga en el cuerpo se puede sobre infectar. Y la mayor parte es con bacterias. El hongo, uno tendría que tener muchas bajas en sus defensas y tener una cantidad grande de hongos ahí para infectarse por hongos. Puede ser, en un inmunodeprimido, en diabéticos, cierto, pacientes con SIDA. En general son bacterias. Correcto. Y tú mencionabas el agudo y crónico. Y en la parte crónica, me imagino que están asociadas algunas enfermedades que tiene el paciente, que porta al paciente. O no necesariamente. En las enfermedades, en las balanitis crónicas, hay de varios tipos, pero en el fondo son líquen. Tú has visto estas enfermedades de la piel, que se pone una zona medio inflamatoria, a veces reseca, que se descama, o sea, se va despellejando, se hacen fisuras. Bueno, eso mismo puede pasar en el glande, en la cabeza del pene, ¿cierto? Y lo malo de esto es que el glande tiene un meato, un conducto, que es por donde sale la orina. Claro. Entonces, si toda esta piel, con los meses y con los años, se va fibrosando e inflamando y fibrosando, va cerrando el conducto de la orina. Ese es el problema de esta enfermedad. A largo plazo. Correcto. Y por eso es tan importante el tratamiento al principio, cuando está recién partiendo. Correcto. Es decir, cambios entonces en la coloración de la piel, inflamaciones en el pene, en el glande, en el prepucio, ya decíamos secreción, ¿no es cierto?, que esté acumulada en el prepucio, es motivo de consulta. Usted que nos está viendo en el programa, consulta inmediata al urológo, porque esto tiene tratamiento, que eso es importante. Y no solo eso, sino que hay algunas de estas inflamaciones crónicas, como el líquen escleroso, por ejemplo, que es muy parecido a algunas otras lesiones inflamatorias que son precáncer. Correcto. O francamente, cáncer de pene. Afortunadamente, el cáncer de pene es muy raro, poco frecuente. Pero si uno lo encuentra cuando está partiendo, tiene tratamiento. Correcto. Si lo dejas avanzar, el tratamiento es terrible, porque hay que cortar el pene. Claro. Con mayor razón. Hay que cuidarse, prevenir, llegar a tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día, Rodrigo Leighton, en el programa. Gracias por venir, doctor, en casa. Y nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Siga conociendo más de Salud y Calidad de Vía. Pausa y estamos junto a ustedes. Salud y Calidad de Vía.